Sí, sé lo que significa esta institución y bueno, espero estar a la altura de lo que es Oriente Petrolero. Sí, yo creo que como todos los años Oriente tiene que estar pelando la punta y bueno, este año vamos a trabajar y a luchar para poder conseguirlo. Vengo trabajando bien, la verdad que he empezado a entrenar acá, que me he sentido muy cómodo con los compañeros y todo. Y bueno, estoy en condiciones de poder contar este partido que vino, cuando el profe lo decía. Bueno, voy a tratar de recompensarlo con los apoyos y digamos que no está dando ellos, voy a tratar de hacerlo en la cancha y dar todo en mí. Entiendo que... Muy buenas tardes a todos. La verdad que sí, estoy muy ansioso por estar aquí. Muy agradecido por esta gran oportunidad que se me está presentando y estamos, como dice mi compañero, trabajando todo día a día para mejorar y darnos todo el evento de arena. Sí, la verdad que, como mi compañero dice, Oriente es uno de los equipos más grandes de Bolivia y sabemos la responsabilidad que tiene estar aquí. Entonces, como te dije antes, estamos entrenando y trabajando duro para mejorar día a día como persona y como jugador. Bueno, sí, la verdad que estoy muy agradecido con esta institución. Es la institución que me terminó de formar. Gracias a Dios pude salir para ganar más experiencia y ahora vuelvo quizás un poco más maduro, ¿no? ¿Tiene Oriente con grandes retos de este programa? Sí, bueno, sí, como todos los compañeros, queremos lograr grandes cosas. La de Oriente es muy grande y todo el mundo lo sabe. Gracias. Gracias.